México y la Unión Europea firmaron un acuerdo macro con el que pretenden hacer respetar y defender la denominación de origen de productos mexicanos en el viejo continente. El tequila es el principal beneficiado dentro del convenio, aunque también se aplicará para otros rubros mexicanos como el chile habanero. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, nos trae más detalles. Denominación de origen, productos que se dan en una sola región del mundo gracias a ciertas características ambientales. Su proceso y los materiales usados. México cuenta con al menos 16 productos con certificación de denominación de origen que van desde el tequila hasta figuras artesanales. El destilado del agave es tal vez el más conocido y antiguo del país. En 1994 se producían alrededor de 100 millones de litros. Hoy estamos, después de 25 años, en 320 millones de litros. Solo de exportación de una de las categorías que era 100% de agave. Según cálculos del Consejo Regulador del Tequila, esto se traduce en un crecimiento superior al 10.000%, aumento que también se ve en las marcas existentes cuando pasó de unas 350 a 1.700 firmas dueñas de 174 hectáreas de agave. Empresarios mexicanos afirman que el beneficio de una denominación de origen también se traduce en reducción de cargas impositivas en aduanas y seguridad al momento de comercializar sus productos en mercados internacionales. Afortunadamente, en el tequila, con estas protecciones que le acabo de mencionar que tenemos, pues nos blindan mucho para cualquier tipo de acciones anti-libre de comercio. Pero no todo gira alrededor de esta bebida espirituosa dentro de los productos mexicanos, también figura el chile habanero, producido en la península de Yucatán. Productores y gobiernos locales buscan la asesoría de nacionales y extranjeros para aplicar la denominación de origen del picoso producto con eficiencia y lograr así certidumbre comercial a cientos de productores habaneros. Pues dándole una identidad, una identidad como la identificación geográfica y también la certificación de origen de este producto, pues vamos a accesar a mejores mercados y obtener muchos mejores precios. El Consejo Regulador del Tequila es el principal asesor en materia de certificaciones de origen en el país. En el marco de los 25 años de su fundación, firmó ocho convenios con la Unión Europea, cuatro nuevos e igual número de ratificaciones en los que también participaron representantes de Estados Unidos y gobiernos locales de México. En España hay 19 indicaciones geográficas, somos la tercera después de Francia e Italia en cuanto a denominaciones de origen de unidas espirituosas. Y eso demuestra la calidad, la tradición y también el cuidado que nos tomamos en la defensa de las marcas colectivas. Estamos convencidos que es muy importante valorizar para que no se pierdan estas tradiciones y para que todo no se homologue a un producto global, pero sin específicas, sin ninguna característica. Así el control pasa por lo exclusivo de sus ingredientes y lo típico de la región, limitando además las posibilidades de que imitadores entren al mercado. Ejemplo de ello es esta caja que a simple vista pareciera solo un cofre de madera, pero su técnica de laqueado artesanal originario del pueblo prehispánico de Olidalá, México, lo hace diferente. Consiste en la impermeabilización y decoración artística de objetos de madera o corteza vegetal del árbol de limna aloe. Va a ser un detonante económico para la región porque con la norma oficial mexicana con la que ya podemos certificar calidad, durabilidad, podemos exportar a todos los rincones del mundo. De hecho hemos hecho viajes de promoción recientemente a los Emiratos Árabes, que es un destino que nunca pensamos pisar. Otro de los mercados que quieren tocar es el asiático, pero admiten que necesitan aumentar los niveles de producción para ser capaces de satisfacer la demanda. Este problema no lo tiene el tequila. Entre enero y diciembre de 2018 logró exportar 175 millones de litros de la bebida solo a Estados Unidos, lo que representa el 80% de la exportación. Aseguran que no quieren ser dependientes de su vecino del norte y es por eso que buscan cautivar nuevos compradores como los chinos. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Guadalajara, México.